¿Cómo andan? Aquí estamos en un nuevo programa de 2 en 1. El tercero, el primero, hemos hablado con Iván Piyud. Conocemos la vida del lateral derecho. El segundo fue con Pablo Álvarez. En una entrevista más que positiva, fue en la sala de prensa de aquí del Cilindro Avellaneda. En este caso estamos en la platea, nada más y nada menos, con un muy lindo panorama. Lo voy a saludar a quien tengo a mi lado, a Lucio Monópolis. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas, Nacho? Muy bien. Contento por poder tener un jugador que fue campeón de Champions League. Tuvo un paso por Europa y también campeón en Racing. Así que es la alegría de 2 en 1 para este tercer programa. Bien, ¿te parece si lo conocemos? Dale. Bien, conocemos al nuevo entrevistado de 2 en 1. Nació el 9 de febrero en San Lorenzo, provincia de Santa Fe. A los 14 años, se probó en Huracán y quedó en la pensión del Globo. Realizó todas las inferiores en el Club de Parque Patricios. Debutó el 16 de agosto de 2004. Allí jugó 67 partidos y anotó 10 goles. En 2006, lo compra Racing, donde juega 11 partidos y anota un gol. Seis meses después, lo compra Milan. Juega solo 6 encuentros. Gana la Champions League. Milan lo cede al Siena, donde disputa 13 partidos. A principios de 2008, Milan lo presta a Sporting de Lisboa. Y en sus primeros partidos, logra la Copa de Portugal, tras vencer al Porto. Obtuvo 2 títulos en Portugal. En el periodo 2011-2012, tuvo un breve paso por Bélgica, donde solo jugó 7 partidos. En 2012, volvió al fútbol argentino, a Godoy Cruz, a Préstamo, donde juega 37 partidos anotando 4 goles. En julio de 2014, retorna a Racing, donde logró el título Transición 2014. Con nosotros, en 2 en 1, el señor Leandro Damián Grimi. Bien, conocimos al tercer entrevistado Lucho de 2 en 1, aquí en la platea del Cilindro de Avellaneda. ¿Qué parece si lo saludamos? Dale. Bien, lo saludamos. Lea, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. ¿Disfrutando el presente? Sí, 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 contento ya pensando en mi vuelta a las canchas, que la verdad es una alegría muy grande. ¿Costó, Lea, la recuperación? ¿Fue larga? ¿Se hizo larga? Sí, sí, la verdad que esto lleva tiempo, se hace largo, pero bueno, estuve siempre rodeado de muy buenas personas, de buena gente, de buenos profesionales y, bueno, entre todos me ayudaron a salir adelante y que se acorte un poco. Eso forma parte un poco del hacen positivo, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Siempre han estado a disposición y han cancelado un montón de cosas, al igual que yo, ¿no? Y que toda mi familia. Ha sido una recuperación en la cual no tuve dos días de vacaciones, que fue el 25 para Navidad y el primero nada más, a base de doble turno todos los días, pero bueno, estoy contento de poder haber hecho eso y hoy acelerar un poco el paso. Cuando entrevistamos a Iván en el primer programa, cuando él nos contaba de la hepatitis que había tenido, nos dijo que en algún momento se le cruzó por la cabeza dejar el fútbol, por la enfermedad, por todo el contexto. ¿A vos no te pasó eso, no? No, no, no. Yo sinceramente, el día que me lesioné fue un día muy difícil, muy dolorido, pero bueno, ya el segundo o tercer día ya estaba pensando en que tenía que recuperarme, que tenía que volver a jugar al fútbol, que es lo que me gusta hacer, es lo que me apasiona y ya pensar de lleno en la rehabilitación. Tuve una reunión con los médicos para ambientar un poco cómo iba a ser todo de ahí en adelante y nunca, nunca dejé de pensar en que quería volver a jugar a la pelota y lo más rápido posible para poder ayudar a este club tan lindo. Bueno, recién hablábamos, lo mencionábamos a Iván Pichud, lo mencionábamos al número 4, hablábamos con él, el más divertido quizás del plantel, hablábamos con Pablo Álvarez, un poco más serio. Y Leandro es el hombre de la música. Es el hombre de la música y también con un, podemos decir, un humor especial. En este tiempo que estuviste lastimado, Leandro, te dedicaste un poquitito más a la música, te metiste a estudiar, tenés una relación importante con la música, no solo, por ejemplo, con los chicos de Salta a la Banca también, ¿no? Sí, sí, la verdad que a nivel, a medida, por medida del tiempo en realidad, por decirlo de alguna manera, se acortaron mucho mis tiempos, vivo prácticamente dentro del club, pero bueno, sí, hasta mi familia me decía, lo único que te falta es llevar de una almohada y llevarnos a nosotros si querés y quedarte a vivir ahí. Pero sí, en los ratos libres que he tenido, le he dedicado un poco más de tiempo, he empezado otra vez con un poco más de constancia a estudiar lo que es el piano y bueno, es por ahí un cable a tierra, un pasatiempo y lo que te ayuda a acelerar a nivel mental estos tiempos para recuperar la rodilla. Dijiste que pasaste mucho tiempo en el club, que pasás mucho tiempo en el club en el día a día, eso es lo que la gente quizás no ve, que critica demasiado, no solo el hincha de Racing, digo, hablo por el hincha de fútbol en general, que hablan demasiado, hablan día a día, quizás, ¿pensás que no se valora un poco eso? Puede ser, puede ser, pero bueno, nuestro trabajo es esto, es así, nosotros nos tenemos que adaptar a lo que es el fútbol argentino, cómo es la gente, nuestro trabajo es entrar ahí a ese campo de juego, tratar de hacer la mejor performance posible, tratar de que Racing gane, hacerlo bien y bueno, después el resto de las cosas ya se sabe, es un país que siente mucho el fútbol y que, bueno, que la gente lo vive cada cual a su manera, no son todos iguales tampoco. Lea, te llevo de vuelta a la música, quizás, porque personalmente ese es un tema que me atrae, pero tengo entendido que tuviste una anécdota importante con Cromañón, que, o estuviste a punto de ir ese día, contanos si esto fue así, si es así, qué nos podés decir de ese día, que fue un día realmente trágico para todo el pueblo argentino. Sí, sí, había ido a Cromañón, ya a ver a Callejeros dos o tres veces antes, en esa noche no fui por una cuestión de quedarme con mi familia, que hacía mucho que no iba y de ir para allá, para San Lorenzo, Santa Fe, y bueno, fue un poco casualidad, un poco suerte, tengo la entrada en mi casa, mismo eso fue así y bueno, lamentablemente... ¿Ya tenías la entrada? Sí, 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 lamentablemente eso pasó lo que todos conocen. Bueno, Lea, justamente nombraste que te fuiste a Santa Fe, de donde vos naciste, así que si te parece, a poquitito nos vamos metiendo en tu carrera, una hermosa carrera. Arrancaste en Huracán, y cuando venís a Racing, ¿cómo fue también ese paso? Porque si bien no es que Huracán es un club pequeño, es un club importante en Argentina, pero llegar a un grande como Racing, imagino que fue un salto importante para vos, ni hablar después cuando te vas al Milan, te vas a Italia. ¿Cómo lo viviste esos pasos? ¿Cómo lo fuiste viviendo de chico? ¿Y cómo fue también de repente tener que irte siendo un pibe, porque eras un pibe, cruzar el océano y estar viviendo solo en el otro continente, no? Sí, fue todo muy rápido. Me vine a Buenos Aires yo a los 17 años, a Huracán. Estuve en la pensión un año y medio más o menos, ya empecé a jugar en primera. A los 17 me fui de mi casa y a los 21 estaba en el club más importante del mundo en ese momento, en el mejor equipo del mundo también en ese momento. Fue todo como... ¿Qué significó eso, estar en el club más importante del mundo con tan corta edad? Lo mismo, lo mismo que haber estado acá en su momento. Yo me tomaba el fútbol, yo quería jugar al fútbol. Por ahí no me daba cuenta dónde estaba parado, en qué club estaba. Yo siempre quise jugar al fútbol. Mismo tomé la decisión de irme del Milan con muchos años de contrato por delante, porque tenía poca continuidad y yo quería jugar. A mí lo único que a mí importaba era jugar al fútbol y... ¿Te arrepentís de eso ahora? No, no me arrepiento. Sí, lo que digo es que por ahí, si me iría hoy, lo tomaría de otra manera. Una persona a medida que va creciendo va madurando, va pensando las cosas de otra forma y... Y bueno, pero no, no, la verdad que lo disfruté mucho. Aprendí muchísimo de ellos, de todos, no solamente de lo del Milan, sino de todo lo que he vivido, de lo que he compartido y de todas las experiencias que me han tocado pasar. La verdad que hoy estoy mucho más maduro y es gracias a eso. Fuiste campeón igual, fuiste campeón de la Champions League. O sea, integrabas ese plantel y cuando llegás a Italia se te comparó ni nada más ni nada menos que con Maldini. No sé si recordás esos momentos o tenés todavía ecos de... Siendo un pibe que se te compare en el Milan con Maldini. Sí, fue una exageración. Yo siempre tuve... Mi ídolo fue él, en mi posición, siempre mirando partidos de él y era la época en que se comparaba y decían quién era el mejor, si Maldini o Roberto Carlos. Y bueno, yo siempre me incliné por el lado de Maldini, que bueno, él debutó en el 86 creo y yo nací un año antes. Y después terminé jugando con él. Son cosas del fútbol, momentos imborrables, que uno lo tiene por ahí como ídolo fuera de la cancha y una vez que lo conoce te das cuenta de que son mucho más que eso. Porque es lo que es, ¿no, Maldini? Sí, 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 sí. Muy merecido lo que es no solamente dentro del club, dentro de Milan, sino lo que es a nivel mundial en todo el fútbol. Lea, recién mencionaste momentos, experiencias. ¿Es alguna que vos dirías, de esta no me voy a olvidar más? Sí, muchas, muchas, muchos momentos en distintos clubes. El Milan, por ejemplo, cuando llegué, bueno, jugué el primer partido y todo el plantel rodeado de estrellas se pusieron de acuerdo y llegaron, no sé, una hora antes del horario pactado. Me pusieron tipo una pancarta gigante de bienvenido Grimmel equipo con algunas masas y un recibimiento, la verdad que muy emocionante, muy lindo. Bueno, en cada club he tenido una. Mismo cuando vine acá a Racing, en aquel 2006, estaba en Mostaza y, bueno, la primera semana que entrené, yo ya había llegado con el campeonato, ya había empezado. Fue acá con River, que ganamos 3 a 1. Uno en el hotel me dijo que iba a jugar. Yo le dije, bueno, me decía, ¿pero estás para jugar todo el partido? Sí, sí, no, no estás para jugar. Sí, estoy para jugar todo el partido. Y que sí, que no, que sí, que no. Bueno, y se va a jugar titular. Yo me entero que vos le dijiste a algún periodista o algo que vas a jugar. Si sale en algún medio que vos vas a jugar titular, vos no vas de entrada. Upa, te abrazó. Y estaba mi papá abajo en el hotel, ese día que había venido de San Lorenzo, y me preguntó si iba a jugar, o iba al banco, no sé qué. Le dije, no sé, no sé. Yo ni nada, hasta a mi papá le tuve que mentir, del miedo de mi juventud, de decir, bueno, no, yo tengo que jugar, y acá no sé, esto es mi profesión, y esto tiene que ser así, y va a ser así para todo lo que me rodea. Bueno, tuviste una particularidad, que vos recién la mencionaste a la pasada, y es que junto a Milito sos el único jugador que estuvo con Mostaza Merlo y con Diego Martín Coca, con los dos técnicos que fueron campeones. Eso me imagino que representa algo importante en tu vida también. Sí, sí, claro. Todo lo que son esas dos personas acá dentro del club, esas tres, porque Diego también, ¿no? Tienen un valor muy importante en la historia de lo que es Racing, y bueno, haberlo tenido a los dos como entrenadores, la verdad que es un privilegio. Si te parece, justamente, vos hablabas, Nacho, de las personas importantes, la gente importante, si te parece nos metemos en algunos personajes de tu vida que entendemos son importantes para vos, que gracias al trabajo de la producción se tomaron unos minutos, unos segundos, para mandarte algunos mensajes. Si te parece podemos empezar con un amigo tuyo, entendemos que es uno de tus mejores amigos, así que bueno, acá el Pitu te manda un video. Bueno, Leo, querido, nada, felicitarte por tus huevos, por tus ganas todos los días, la onda que le metés, nada, amigo, estuve en tu operación, compartí tu momento allá duro también en Portugal, y bueno, algo que me acuerde de vos, que allá hemos vivido, fue que haberte hecho de taxi todos esos meses que vos no podías manejar, creo que fue en el 2008, no me acuerdo bien, pero bueno, siempre tratando de estar en las malas y bueno, compartiendo las buenas, así que nada, abrazo amigo y espero que disfrutes este retorno al fútbol. Un abrazo, te quiero mucho. Bueno, ahí pasaba el Pitu, ¿ves? El Pitu, sí, 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 es bueno, claramente uno de mis mejores amigos, es el padrino de mi nena, es jodido hablar ahora, eh. Tome agua. Son bravos también. Te emocionó, Leandro. Mire, cuando, y esto Rollín arranca, Rollín arranca esto, y yo... Si me iban a hacer llorar, hubiese venido de otra manera, o por lo menos preparado de otra manera. Yo no quiero ser malo, pero ha hecho emocionarte. Sí, 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 ahora voy a tener que llorar con todo, porque si no van a decir, lloraste con el Pitu, no lloraste conmigo. No, no, la verdad que es uno de mis mejores amigos, es el padrino de mi hija, ha estado en todos los momentos lindos y feos de mi vida, de mi carrera, y bueno, es un placer verlo y que aparezca acá dándome su apoyo una vez más. Estoy emocionado, perdón. Es jodido. Recién la mencionó a la hija. Sí, me da miedo seguir con los regalos que tenemos y las sorpresas, porque si se emocionó con el Pitu, es complicado. Perdón. Tuviste tu paso por Portugal, también lo mencionó el Pitu, y allí conociste a Kinoi, es tu mujer. Sí, 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 Filipa. Bueno, ¿te parece si tenemos un saludo de Filipa? Bueno, traigan una toalla, pues si no... Bueno, este también es un lindo saludo. A papá. Agua, papá. Agua. Bueno, espero que te haya gustado la sorpresa. Quiero que sepas que estamos muy orgullosos de vos, por la forma siempre que seguís adelante. Muy felices por tu vuelta al fútbol. Y bueno, sabes que te vamos a estar siempre apoyando. Y te mandamos un beso grande, te amamos mucho. Un beso. ¿Qué tan importantes fueron en esta recuperación? Muy, muy importantes. Me agarran en un momento de sensibilidad total, de volver a poder entrenar. Estoy en un momento de mi vida bastante sensible. ¿Es el momento más complicado de tu vida, de tu carrera futbolística? No, 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 al contrario. Siempre fui una persona muy optimista. Siempre me tomé todo con optimismo. Y bueno, no, es el ejemplo de mujer. La verdad que ha hecho un esfuerzo muy grande. Ha dejado todo por mí y ahora por su hija también. ¿Dejó a la familia y se vino para acá? Sí, sí, sí. Estuvimos un año en Bélgica antes. Y bueno, también nos quedan otras palabras que no sean agradecimiento. La verdad que se la ha jugado por mí siempre. Ha dejado todo y bueno, agradecerle. Lea, para no seguir golpeándote bajo, por así decirlo. Estuviste en Italia. Sí. Estuviste en Portugal. Estuviste en Bélgica. Entiendo que hablás bien italiano, hablás bien portugués, obviamente, por tu mujer. Hablás, aparte, obviamente, de español, algún idioma más. Algo de, cuando estuviste en Bélgica, pudiste tomar de ese idioma, porque es un idioma mucho más complejo que los que te nombré recién. No, no, en Bélgica aprendí algunas palabras solamente en Bélgica y después mejoré mucho el inglés. O sea que me sirvió mucho también, más allá de lo futbolístico, para aprender a hablar otro idioma más. Perfecto. Bueno, ya estás recuperado. Podemos mostrarte otra sorpresa más. A ver. Seguimos con la familia ahora. Te toca darle play. Agarra la botella de agua. Es difícil, es difícil, pero bueno, le doy play yo. Hola, Leo. Te deseamos lo mejor en este retorno al fútbol. Jesús, sos un grande, estamos muy orgullosos de vos y Miele, le mando un besote. Te queremos, te queremos. Te queremos, te queremos. Sí, sí. Bueno, mi papá también. Bueno, ella, mi hermanita, adoptó una nena hace poquito con la señora, con su mujer. Y bueno, es otro acto que me enorgullece de mi familia. ¿Te influyes en esa decisión? No, no, no. No, no, pero sin duda que estoy completamente de acuerdo con lo que hice. Muy feliz. Hermosa, la gorda ya lo van a poder ver. Los que miren dos en uno justamente porque van a poder apreciar el video. Perdón, te voy a interrumpir. ¿Qué tan importante fue tu viejo en tu carrera futbolística? Sí, bastante, bastante importante. Sobre todo en los comienzos. Cuando yo empecé a jugar, jugaba más de volante o de carrilero, como se dice ahora, por izquierda. Y bueno, él me dijo, para mí tendría que jugar un poco más atrás, jugar de tres. Y me parece que lo podría hacer muy bien. Y bueno, gracias a eso cambié de posición y hoy soy lateral izquierdo. Bueno, si el técnico necesita un ayudante, le digo que el papá de Lea Grimi está disponible. Le pegó. Lea, te quiero preguntar, ya metiéndome en el Racing, en Racing 2014, aquel campeonato, aquella noche que también Iván nos contó su anécdota con Milito. Una noche, me imagino que inolvidable. Sí, 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 sí. Obviamente, uno de los mejores momentos de mi carrera, sin duda. La verdad que se vivieron muchas cosas, mucho esfuerzo, mucho trabajo para llegar a eso. Muy pocas veces se da. Es muy complicado, como dicen siempre, parece una frase armada, pero es real. El campeón es uno solo y todos trabajan para eso y todos se esfuerzan para eso. Y bueno, haber llegado a lograr el objetivo fue un privilegio. ¿Estuvo tu familia acá? Sí, 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 estuvieron. ¿Quiénes estuvieron? Y todos, todos, todos. Vino mi mamá, vinieron mis hermanos, estuvo mi papá. Bueno, estuvieron todos, 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 todos. Bueno, tus hermanos, nombrabas recién. Así que logramos, con un esfuerzo de la producción, conseguir algunos mensajes de tus hermanos. Así que bueno, esperamos que te gusten. Aquí están los hermanos, todos los hermanos juntos. Hermano, te pidieron que pases a saludar. Y acá estoy. Que te mejore. Nos vemos. Leo, bueno, te quiero mandar un beso grande. Decirte que estamos muy orgullosos de vos. Y desearte todo lo mejor en esta vuelta al fútbol. Te mando un beso. Chau. Hola Leo, te mando un saludo desde acá. Mi deseo es que tengas una pronta recuperación y puedas estar lo antes posible dentro de una cancha de fútbol. Te mando un saludo grande, te queremos mucho. Bueno. Bueno, toda la familia. Sí, 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 sí. Siempre expresivo, como somos todos nosotros. También, también, lo mismo, lo mismo. No quiero ser reiterativo, pero son los que siempre están, los que cuando la vida te golpea, en lo deportivo, en lo emocional, en lo que sea, siempre están. Y, bueno, agradecerles también. La verdad que es un orgullo tener una familia como la que tenga. Y del plantel, perdón Nacho, lo quería llevar justamente del plantel. ¿Tenés algún amigo, algún compañero que es casi como un hermano? Imagino que te llevarás bien con todos, pero con algunos tenés un poco más de afinidad o una amistad, podemos decir. Sí, con varios, con varios. ¿Podemos poner un podio de tres compañeros? Es jodido, es jodido porque me matás después. Me matan adentro del vestuario a mí. Adentro del vestuario se complica. Sí, 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 sí. Pero no, no, me llevo bien con todo, dentro y fuera de la cancha. La verdad que tengo una muy buena relación con todo el grupo. El fútbol me fue cruzando con jugadores que hemos compartido otros planteles y hoy nos volvemos a encontrar acá, como por ejemplo Marquito, Torcilieri, que jugamos en Portugal y pasado, no sé, 6, 7, 8 años, no sé cuánto habrá pasado. Nos cruza otra vez acá y bueno, eso es lo lindo del fútbol, de poder llevarte bien con todos y el día de mañana, en el momento que tenés que compartir otro plantel, tener una excelente relación y tener los mejores recuerdos. Tenemos una persona, dice que es tu amigo. Dice. Dice, no sé, lo vas a tener que confirmar obviamente vos. Menos mal que no dije nadie porque... Estuviste bien ahí, te salvaste. Si no lo nombrás, me iban a matar. Lea, querido, bueno, seguro estás con los chicos ahí del programa. Bueno, simplemente decirte que ha sido un privilegio y un placer, o es un privilegio y un placer compartir todos los días, bueno, vestuario. Nos sentamos al lado hace un poquito más de 3 años y bueno, sos una gran persona, un gran jugador, un líder y un referente para todos nosotros. Y bueno, todo aquel que seguramente juegue o haya jugado con vos puede decir lo mismo. Nos ha tocado quizás compartir, en mi caso, una de las alegrías más lindas de nuestra vida, que es la de poder haber salido campeón con Racing. Así que bueno, espero que estés disfrutando ahí con el programa, recordando toda tu extensa y envidiable carrera. Así que bueno, te mando un abrazo grande día, querido. Yo me quedo con dos palabras que dijo Pancho. Líder y referente. ¿Te sentís así, dentro del plantel? No, no. Me siento uno más realmente. Bueno, primero agradecerle a Pancho. Es uno de los ejemplos para cualquier persona. Bueno, ahora lo digo. Para cualquier deportista. Es un jugador de fútbol que ha tenido pocas posibilidades de jugar acá en Racing. Las posibilidades, perdón, que ha tenido las ha aprovechado bien, ha jugado bien y no es fácil. No es fácil sin jugar tener ese tipo de actitudes y bueno, la verdad que me pone muy contento que diga esas cosas de mí. Y después lo que me decías de referente, no, creo que me siento igual al resto. Por ahí creo que el protagonismo debería ser compartido, el de todos. Han quedado muchos jugadores grandes acá con mucha experiencia y bueno, eso le hace bien al grupo también. Bueno, Leo, estamos llegando ya casi al final. Esperamos, obviamente, que la hayas pasado bien, que te hayan gustado las sorpresas, el esfuerzo de la gente de producción. No era la idea hacerte emocionar ni un poquitito, pero bueno, no queríamos tampoco que te quiebres, sino que puedas disfrutar de justamente la gente que te quiere, tus familiares y los que están con vos en las buenas, en las malas y en todo momento. ¿Qué puedas sentir? Un poco de ese afecto y ese cariño que te dan día a día, pero está bueno a veces bajarlo a un video y que te llegue, ¿no? Sí, sí, la verdad que eso es solo agradecer, porque la verdad que estoy rodeado, como dije al principio de la nota, de buenas personas, de gente que siempre me tiró para adelante, que siempre estuvo a mi lado en las decisiones que he tomado. Sí, un amigo que te hizo hasta de chofer cuando estuviste lastimado. Sí, 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 y ahora también, mismo ahora se va mi señora para Portugal y se viene de allá para llevarla hasta el aeropuerto, porque nosotros estamos concentrando. Así que la verdad que son todos un ejemplo, un ejemplo, un ejemplo y le deseo a todo el mundo que tenga la suerte de rodearse de personas como las que me rodean a mí. La verdad que es muy valorable. Lea, te han definido en los videos de muchas maneras. Si te tengo que preguntar a vos, ¿cómo te definís en dos palabras? Un pibe normal, dos palabras. Un pibe normal. Un chico normal, sí, 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 que le gusta mucho el fútbol, le gusta mucho la música, ama a su familia y nada, normal. Uno por ahí siempre me dice, vos sabés dónde estás, vas por la calle y la gente te saluda, y te pide autógrafo y te pide una foto y bueno, uno después ya con el tiempo empieza a convivir con eso, ya es parte del trabajo. Yo también estuve del otro lado, por eso no tengo problema yo después de los partidos o en la calle en parar y sacarme fotos o firmar. Bueno, yo también estuve del otro lado y por ahí ver un jugador de fútbol, cualquier equipo y verlo, y era, vos lo veías como un dios, algo intocable. Me pasó mismo cuando fui al Milan y después terminan siendo compañeros tuyos. Y creo que eso está bueno, hay que tomarse un tiempito porque cinco minutos por ahí le alegrás, no sé, durante mucho tiempo a una persona, a un nene, a todas las personas. Bien, lo que hacemos con cada entrevistado, Lea, es hacer un juego sobre el final para obviamente hacer como un trueque, un regalo por un regalo. Con Iván grabamos en la cancha auxiliar y el juego era pegar al travesaño. Con Pablo grabamos en la sala de prensa y el juego fue invocar la pelota a un tacho. Como uno vamos a hacer por cuestiones de espacios y también porque te estás recuperando. Pero obviamente, no te quiero comprometer en vivo, pero te vamos a dar un regalo. Pero lo estás haciendo igual. Te vamos a dar un regalo, después te vamos a hacer llegar más, más regalo a la producción lo va a hacer. Cortesía, obviamente. Sí, de Santi Landauro, de Palomita, una caricatura para vos, Lea, esperemos que te guste. Bueno, muchas gracias. Para que tengas en tu casa. Bueno, muchísimas gracias. Muy buena, muy buena. Después te vamos a hacer llegar dos cuadros de los amigos de Mickey Design. Así es. Y un mate de la gente de Mate Sabio que también tiene para darte a vos. ¿Los tatuajes están bien en la caricatura? Sí, sí, está perfecto. Está perfecto. Que va muy bien, ¿eh? Bueno, está muy bien. Le agradecemos a Santi. Bien, lo importante, Lea, como le preguntamos a los otros chicos, es si has disfrutado del programa, que eso es lo fundamental aquí. Sí, 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 sí. La verdad que me han hecho moquear. Estuvo lindo, estuvo muy divertido y, bueno, es tan bueno este tipo de notas así y no tanto deportivo, que es lo que estamos acostumbrados a hacer. Sí, sobre todo, cerrando, lo que decías vos, quizás que el hincha te pueda conocer un poquitito más de otro costado, de otro lado, los acerca a ustedes a los jugadores, a la gente, que es algo que, como decís vos, a veces uno cuando es chico los ve como ídolos, obviamente, como intocables. Y está bueno, puedan conocer un costado más humano, el pibe normal, que decías vos. Sí, 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 sí. Así que, bueno, esa es la idea del programa y, sobre todo, que te haya sentido cómodo. Bueno, muchísimas gracias por todo, bueno, por la caricatura también, por el buen momento que me hicieron pasar y, bueno, cuando quieran, acá estamos a disposición. Gracias, Leo. Bueno, ha sido un placer, Lucio. Ahora sí te salgo delante de cámara. Me has dicho, no me de la mano, pero, bueno, seguramente el próximo vamos a ver en qué sector del cilindro lo grabamos, pero ha sido un lindo programa. Así es, hermoso programa y, bueno, te agradecemos a Lea realmente, que también nos hizo pasar un grato momento. Bien, esperemos que la gente que vos lo hayas disfrutado. Esto ha sido el tercer programa de Dos en Uno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!